Corría el campo contraataque, que tiraba mucho. Corbalán, el base, botaba y corría contraataque. Y Turriaga, contraataques. Margal, tirador. Pero, hubo otra generación, que ha quedado dos veces campeón olímpica. Pau Gasol. ¿De qué juega Pau Gasol? ¿Pibos? O sea, los pibos pueden tirar pibos. Sí. ¿Eh? Si tiran P, los pueden tirar. Y Margasol, coge el rebote y sale botando. Después de un rebote. ¿Eso lo puede hacer conmigo? Sí. No. ¿Sí? Ah, bueno. Y... ¿Navarro qué es? Una ley. Pero en la final, contra Estados Unidos, es Olimpiada jugo de base. Ostras. Entonces, la diferencia entre una generación y otra, a lo que evoluciona el baloncesto, es que esos jugadores, la mayoría de ellos, y no todos, todos saben pasar, botar y tirar. O sea, Pau Gasol puede llevar el balón y conducir un contraataque. Pau Gasol puede tener un triple. Carvajosa puede defender un 2, un 3 o un 4. Y a lo 3 pasaba, Pau Gasol, debajo. Porque el baloncesto evoluciona hacia eso. Si vemos a los jugadores de la NBA, que cuando les llaman la atención, es difícil saber cuál es su posición. Entonces, esa es un poco la evolución del baloncesto. Que cada vez es más necesario que todos los jugadores sepan hacer más cosas. Pero que a la vez sean especialistas y muy buenos en algo. Pues cuando yo veo al baloncesto de formación, me llama mucho la atención que yo, si fuese entrenador de formación, me fijaría y pensaría lo que puede pasar dentro de 5 o 6 años. O 10 años. Porque mis jugadores y mis jugadoras van a vivir y jugar cuando sean mayores dentro de 5 o 6 o 10 años. No de lo que pasaba hace 10 años. Van a ser futurologos, bueno, a analizar cómo tienen que estar preparados. Uno estudia la ESO, por base y el ato, se basa en que cuando lleguen a ser adultos estén formados. Entonces en el baloncesto lo mismo. Y en dos líneas. Una tiene que ser baloncesto, otra tiene que ser personal. Entonces, está claro que como nos educaron a nosotros, a como nos estamos educando a ellos, en muchas diferentes, pero porque aún ha habido cambios. Y siempre yo creo que siempre es para mejor. Que todo depende de cómo se usen las cosas. Entonces, debemos enseñarles a ellos a usar correctamente el modo, desde el punto de vista. Y no es ninguna tontería. Porque, vamos a hacer un ejemplo. ¿Vale? 4 contra 4. 4 contra 4 chicos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Buena presión, ¿eh? ¿De nerviosos, eh? Pero, ah, ¿por qué? ¿Pueden mandar un WhatsApp? ¿Sí? Sentadnos, no me valéis. Lo dice la casa también. Si os dice el entrenador que os pongáis ahí 4 contra 4, ¿por qué vais a hablar? ¿Cuánto tiempo entrenáis? ¿Cuánto duro el entrenamiento? Hora y cuarto. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿3 horas? ¿3 horas? ¿3 días? ¿Eso da? ¿1 semana? ¿3 horas? ¿4 horas? ¿4 horas? ¿4 horas? ¿4 chicas? ¿4 chicas? ¿4 chicos ya? alucinante porque sin abrazar a quien defienden tienen telepatía toda la rubia no saben hablar no saben comunicarse porque es normal porque ellos se comunican por otras vías entonces nosotros creemos que saben pero no saben y es normal pues en vez de quejarnos debemos ayudar a que aprendan a comunicarse es una tontería pero es básico para jugar al baloncesto y para cualquier cosa de la vida porque en el baloncesto estos niños y estas niñas tienen las posibilidades de llegar a jugar al máximo nivel exactamente un 0,00000000001% es así porque jugar hoy en día desgraciadamente con muchos equipos de liga femenina 1 no es ser profesional que no llegue económicamente esa es la realidad pues si nos estaríamos engañándoles y en el futuro va a ser así entonces debemos prepararnos para ser personas debemos prepararnos para que cuando tengan 20 años en vez de ir a tomarse x vayan a ver un par de baloncesto para que en vez de ir a correr tenga buenos amigos y vaya mejor al baloncesto para que cuando vean baloncesto lo entiendan para que el baloncesto les haya enseñado a llegar a otro y luego si aprenden todo eso van a aprender a votar la tripla venaza si no aprenden eso es imposible y una vez tengamos el primero y luego el segundo igual entras en ese sentido 0,01 que para llegar no va a depender de ti va a depender de factores externos difícilmente controlados eso es muy importante que lo tengan claro ellos, ellas y sus papás porque hay que hablar con eso las cuatro chicas aquí ven hay que estar juntas o no pasa algo la de otra vez la de otra vez poned en esta linea ya otra vez en esta linea podéis estar separadas si pero pensad que tenemos una hora y cuarto no podemos perder tiempo yendo a andando la pelota me doblé de que te tienes porque el balón va aquí ella la perdió y tu no vas a por ella verdad porque no es de tu equipo verdad no le vayas a echar una mano verdad ponen unos cuatro chicos allí ya no escuchan no escuchan cuatro chicos bueno chicas les estoy diciendo que vayan rápido y van andando porque porque no tienen nada separados 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 ponedos en frente de cada chico ¿sí? pues como no es importante hablar yo le paso el balón ¿eh? entonces tú tienes que tocar la linea y si yo le paso el balón tú tienes que tocar la linea ¿vale? y juegas uno contra tres es un ejercicio más viejo que que nada ¿sí? ¿de acuerdo? meter ganas tal ¿sí? el que tenga en frente toca la linea meter ganas tal lo que queremos hacer aquí ahí ¡rápido! ¡separados! ¿cuántos años tienes tú? yo cuarentena ¡esparados! difícil ¿eh? listos ¡ya! para, 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 para ¿tú cómo te llamas? alex ¿para? dime parar en inglés parar una palabra en inglés ¡pues para! y cada vez el amigo para tiras un tiro y dos segundos ¿tú por qué no estás con nada y vas a tocar la linea? ¿tienes que tocar la linea? ¿quién tienes que tocar la linea? ¿no? luego ¿veis? ¿a quién defendéis? entonces ¿cómo sabéis a quién defendéis? ¿estás defendiendo? ¿tenéis que hablar? no, porque son cuatro contra tres y uno está tocando la linea en vuestro caso dos ¿sí? ¿vos dos a? ¡ya! ¡defended! ¡ya! ¿tú qué pasas? solo puedes defender el baile ¿no? para, 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 para aquí defende ¿estabas ahí? este jugador estaba aquí y ella ahí solo y tú allí si ella se queda aquí tira solo ¿no hablas? porque es una tontería ¿verdad? venga, colocamos aquí tira ¡ya! allí allí en la esquina y en la esquina gracias ¿verdad? venga, sentado ¿qué es el problema? si entrenamos una hora y cuarto le pasamos la mitad del tiempo para tira eh... escúchame escúchame algo tan sencillo como ponedse en esta línea ¡ya! no vaya a ser que trabajéis ¿eh? vosotras vais a ser escondidas esto está bien ¿eh? separaros 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 ¿sí? venga mira cuando yo te doy una palmada una palmada salís corriendo lo más rápido que tengas ¿vale? ¿sí? cuando yo te doy una palmada ¿verdad? ¡ya! pues todas esas cosas son más importantes que la tira que la tira y todas esas cosas si no las domino podrán ser luego difíciles podrán dificultades ¿sí? ahí es una... te doy una palmada ¿de acuerdo? detrás de la línea ahí ¿sí? va a subir a su rabio no va a recortar conmigo difíciles pero da igual da igual ¿vistos? ¿estas? ¡ya! uno piso en la línea así ¡ya! claro claro puedo hablar de la triple amenaza lo que queráis puedo hablar de la triple amenaza lo que queráis pero para mí lo más importante es esto sin esto todo además no funciona porque no saben aprender lo más importante es que ellos y ellas quieran aprender aprender y que sepan ¿cómo puedo aprender? ¿cómo puedo aprender? escuchando ¿cómo puedo aprender? mirando ¿cómo puedo aprender? dándole valor a las cosas es muy importante y para eso el entrenador hoy en día es así chicas tiene que darle importancia a esas cosas y ser ejemplar en esas cosas porque no le podemos pedir respeto a los jugadores que se respeten entre ellos si nosotros no respetamos a los jugadores o no respetamos a los árbitros o no respetamos a los adversarios no le podemos pedir que vayan rápido si el balón está allí yo lo veo o ir rápido no le podemos pedir disciplina si yo no estoy cada día 10 minutos antes allí con el entrenamiento preparado no le puedo pedir concentración si cuando estoy entrenando le saco el juego los jugadores y las jugadoras saben de sobra de todo el planeta si el entrenamiento está preparado o no pues por un lado hay que conseguir eso y por otro lado hay que conseguir que les guste porque hoy en día es normal si yo fuese como ellas probablemente no me guste el balón por eso me gustaría otras cosas porque hay otras cosas más divertidas en las cuales sin esfuerzo pues siguen entonces debemos además ayudarles a que les guste en este caso el balón ¿cómo? si el móvil es un problema no si yo voy a traer una cosa de dribbling al llegar yo les mando un whatsapp a cada uno de un vídeo de 30 segundos con ese movimiento y les digo cuando llegue cuando llegue quiero ver a todo el mundo haciéndolo la que o el que mejor la haga pues no hará los tres meses final o la copiaremos todos o lo que sea yo os digo yo que lo hago van a aprender a fijarse porque igual en mí no se van a fijar mucho en un compañero o compañera depende se podrían fijar mucho pero en un jugador o en una jugadora que les llame la atención sí se van a fijar y ellos y ellas tienen el hábito desde whatsapp pinchar ver en youtube y fijarse porque es lo que hacen puedo convertir algo que existe en positivo pero depende de mí en vez de ser un rollo diez minutos me lo puedo ahorrar y me van a hacer más casos y así las estaré atrayendo para mí esto es lo más importante donde a partir de ahí está la triple amenaza el tibetirabuzón y el flex of this eso es una mierda lo más importante es esto es querer enseñar y fomentar que quieran aprender y hoy en día forzándoles castigándoles se obtiene como corto plazo sí en un momento determinado pero si le puedo hacer todas estas tonterías las correas y no vienen por eso me va a valer dos días si entre estas bromas esa exigencia les convence de que entramos una hora y cuarto y hay que aprovecharla al máximo entonces cuando lo van a hacer creyendo porque si a ellas y a ellos se les pasa una hora y cuarto muy rápido es cuando van a querer ir a por el balón que está preparado si es un coñado el entrenamiento si da igual que el balón esté o no pues no lo van a hacer pues no lo harán dos días porque les castigue pero yo no lo digo tampoco que les castiga ahora igual pero si entrenamos solo 75 minutos si entrenamos dos o tres veces a la semana sesiones a la semana y hacemos un calentamiento y jugamos 30 partidas osea 30 calentamientos por 30 minutos cuantas horas dan y durante ese calentamiento nos dedicamos a que ellos se pasen cada vez a hacer una rueda y el entrenador está tratando con el delegado y el entrenador está tratando con el delegado es de 900 minutos 900 minutos ¿por qué? porque más fácil que caliente no es importante esos 30 minutos pueden calentar y pueden aprender cosas pues se les necesita un 100% de intensidad para aprender cosas solo que hay una rueda de entradas así no es normal ¿sabéis? pase, pase y entradas con una velocidad aquí todos y todas es que aquí no ¿si? normal ¿vale? lo único que os pido es que vayas a buen ritmo pero lo único que os pido es que tengo muy poco tiempo porque Paul luego tiene que hablar ¿si? y luego pues estaré aquí me estaré hablando 7 días seguidos yo pero no puede ser ¿no? es que no ¿si? ah ¿no te gusta que yo hablo? ah ¿si? ya vamos 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 paso, paso, paso paso, paso, paso bien bien vamos bien 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 quitaros eh ¿cuántos pases de esos son útiles? un 0% un 0% porque aquí cuando corro cortando este pase no existe no existe si existe si no hay nadie en un contrato que hay dos coferos tómate la dola pero no existe sino durante 900 minutos el proceso va a perder el tiempo y es más si yo lo miro y hacen esto calentamos es un conflicto está bien vale el problema es entre esos 900 minutos y tendrán algo como esto venga otra vez va no ponte de su la de ella ahí rápido rápido ¿te llamas? Erika mira yo soy de Orense ¿sabes? Orense está en un país ¿un país? se llama Galicia ¿sí? ¿sí? está cerca de España pues eh aquí ¿sabes así? quitan pasos a ver en estos pasos vale ven aquí ven aquí rápido ¿eh? no te ha dado el tiempo ¿eh? ahora mejor ¿eh? ¡ahora! a ver cómo vas hasta allí ¿sí? esto es rápido donde estás? para ti ven viste calentón pasos 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 ¿cuál es el balón? 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 ¿quieres pedir que centrar00 haciendo pasos? ¿ahora? pasos cada vez que tengo tengo botas tengo que hacer una buena salida como hizo la Elica recuerdo que siempre porque forma parte de un árbitro vale empezó botando ese bote le pasas y viste la devuelves ¿vale? pero por ejemplo aquí de este grande ven da el mismo fe No pase que antes, venga, vamos, el mismo de antes, el mismo de antes, no me toques, estas gafas, no te toques, yo me puse ahí y ya el barrio me pasa, el barrio me pasa, venga, es lo mismo, pero no va a pasar de pecho, ¿sabéis por qué? Porque normalmente el defensor por aquí es el defensor, ¿sí? No me deis, no me toquéis, ¿sí? Ya, vamos, venga, 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 bien, 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 vamos, vamos, sigue, 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 vamos, pasos, 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 otra vez, para, este otra vez, venga, otra vez, otra vez, another one, ¿sí? ¿Risita? ¿Quién estaba aquí conmigo? ¿Tú? Ven, 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 coges el balón y si no estás sola, no puedes hacer pasos, y si no puedes pasar, lo primero era, lo segundo era, ¿sí? Si estás sola, le pasas, ¿sí? Corre, 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 corre. Bien, vamos, sigue, sigue. ¡Vamos, sigue! ¡Vamos, sigue! ¡Vamos, sigue! ¡Bien, bien, bien! ¡Sigue! ¡Bien, sigue! ¡Vamos! ¡Vamos, stop! Ahora, me estáis tan tomando las decisiones. Yo dos o tres, que uno se los ocurrió. Pero llega alguien que dice, hombre, si no puedo pasar, no quiero entrenar porque estoy muy lejos. Pero no. Eso es entrenar. 900 minutos. 900. Eso el jugador no sabe. No sabe. Pues no podemos ser exigentes con ellos y nos vamos a exigentes con nosotros. Pero para mí esto es lo más, lo más importante. Luego, ahora lo que os voy a explicar. En el baloncesto, lo que ha pasado, por ejemplo, lo bloqueo de directo. 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 ¿Cómo nace el bloqueo de directo, no? ¿Cómo nace el bloqueo de directo? ¿Cómo nace el bloqueo de directo? ¿Cómo nace el bloqueo de directo? ¿Cómo nació? Hubo una bomba nuclear y... Pues así fue Hubo un meteorito Hubo un meteorito ¿Cómo nació el bloque directo? Justo los equipos fueron bloque directo ¿Todos? Todos los equipos de la acción fueron bloque directo Los equipos de la ley Los equipos ¿Si? El pick and roll ese, ¿eh? El pick and roll Voy a ver si es un tipo O si es buen señal Pero, ¿y no les interesa? ¿Uno lo hace bloque directo? Si yo quiero despertar en ellos Yo creo que tendré que tener interés en ellos Estoy equivocado Lo decís, ¿eh? No hay respuesta Y inventó el baloncesto No es mí Pues no hay ni inventó el baloncesto porque llovía No podía jugar al fútbol Siempre llovía Y venga, le puso unos cestos Le puso unos cestos Le puso unos cestos Y le dieron al baloncesto Pero en ese gimnasio, en el gimnasio había columnas Columnas Entonces, los jugadores Entonces, los jugadores, cuando jugaban, usaban las columnas Cuando me venían a defender Por aquí, ven por aquí Ven por otro lado Así, nacer bloque directo ¿De qué puedo? Porque yo me gustaría tener 20.000 horas para enseñar los costes Para encontrar, hablar y salir Pero yo, de que más aprendo, es de los jugadores Y la mayor suerte que he tenido en mi vida, entrenador Ha sido en trabajar con 4 entrenadores gigantescas personas Pero la mayor, mayor también, ha sido poder entrenar a muy buenos jugadores Entrenar a Margasol fue un proceso de aprendizaje para mí muy bueno Pero entrenar a un chico que se llama Manolito Pérez En el año 2001, fue un éxito para mí Porque aprendí mucho Porque es bueno aprender, de todos los 6 jugadores Este nivel, que te enseñan cada día cosas Porque están jugando, están jugando y desarrollan cosas Pero hay muchas cosas de las que, igual, las ha aprendido los jugadores Pero para aprender a los jugadores, en que hay que fijarse En el mate, en el sistema Lo parecía desafogar Para aprender Hay que fijarse en cómo juegan Cómo se pasan la pelota, cómo botan Cómo tiran Pero no sólo, ah, qué maté más bonito Y enseñarles ese gusto a ellos y a ellas Es que miren, cómo ha pasado el balón Cómo ha botado Así se aprende con el césped Entonces Así nace el bloqueo directo Pero bueno, ya más adelante Hace muchos años Hace muchos años Hace muchos años Hace muchos años Cuando había un bloqueo directo Esta defensora estaba siempre a 3 Entonces Sí Pues Yo sí Como no había línea de 3 No existía línea de 3 Pero normalmente Esta jugadora Pasaba por allí Si tiraba, tiraba Si no tiraba Pero de repente Hubo jugadores Que empezaron a meter Entonces pasó esto Pero ella ya Si yo meto mucho Pues me pasabas Muy bien Venga Y penetraba Un bloqueo Y ahora Lo tiraba Una jugada Para mí Que la jugaba yo Pasó Y yo era muy bueno No me puedes pasar por detrás Pasar por ahí Y llegaba aquí Y tú tenías que ayudarme ¿Sí? Sí Entonces si tú me ayudabas ¿Sí? Estaba 2 Todo y malo ¿No? 2 por 2 Pero luego pasó Que la canasta cada vez Entonces esta jugadora empezó a estar aquí arriba Y a tener que ayudarla Pasa aquí Pasa ahí Un trabajo ¿Sí? Entonces empezó a suceder Que cuando ayudaba Corre Había más a la continuación Lo metía Pero a continuación Ganaba Entonces empezó a pasar esto Ahí Corre Corre Esquira Esquira Y tú con te digo Corre 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 Eh Eh Escéndelo Escéndelo Tú aquí Y una de Va Una Dos Corre 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 Ay Yo tuve una graduación ¿No? Resistencia ¿No? Pues qué pasó Pues tú Si eres su amiga Te cae mal Pues tú Sigue Ah Pues si que te cae mal Sigue Eh Si eres su amiga Y le tienes que decir Julia Julia Más rápido Si lo dices tú Cada día Te va a hacer Y yo creo que tú La ayudabas a ella a mejorar Si me lo hacen los amigos Entonces empezó a pasar que Cuando ella ayudaba mucho Más accesión Más accesivo Y Él Tenía ventaja Esta jugadora ayudaba mucho Si E impedía este paso Y entonces yo No podía pasar allí Tú entre los dos Ahí Para Donde va el balón vas tú Si Y si ella Ella Rota con el balón Tú vas rápido a coger al siguiente Si Cuando yo pase Vamos a encenderlo al incontinuo ¿Preparadas? ¿Preparadas? ¿Si? Ya Stop Entonces No se podía meter aquí Aún no se rotaba Que aceleró mucho Había un tiro ahí Y uno se empezó a rotar Pero otro tiro ahí Y así es como saberlo Que debe ser De diferentes Defensas Pero el bloqueo directo se enfoca 5 contra 5 5 contra 5 5 El bloqueo directo Que se partió De querer anotar Ahora básicamente Es Ojalá que defiendan muy mal Ojalá que defiendan muy mal Ojalá que defiendan muy mal Es para generar vuelo Con el pico y el pase más Con el vuelo en pase Ahora mismo El pase Es De lo más importante Que hay en el bloqueo Pero Estos pases ¿Desde dónde son? ¿Desde dónde son estos pases? ¿Qué hay? Lo que uno podría Podría contar con la misma historia Es de una peregración ¿Desde dónde son esos pases? Lo que uno puede estar cada dos Desde 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 Les estoy jugando Entrando Cuent CBS Since O desde Desde mening Yo estoy diciendo Desde el bloqueo directo Puede una penetratación Desde el bote ¿No? ¿No? Entonces, si la defensa viene a ser más física, cada vez hay jugadores más físicos, lo que sucedió es que esto, atento, desde el bote, se empieza a pasar desde el bote, ¿por qué? Porque esto es más rápido, agarra rápido, ¿sí? Entonces, muchos americanos, muchos entre los americanos dicen, Diego, no, porque si tú pasas desde el bote, desde el bote, si ahora, ponte aquí, y tú defiendes, ¿vale? Si yo estoy votando, róbalo, ¿vale? Tú tienes que cogerla, ¿vale? No, no luches con él, tú coge la pelota, tienes que ir a por ella, ¿sí? Si yo voy a votar, llega, córtala, entonces, yo voy a votar, y ahora, cortala, y él pase la corta, entonces, si yo hubiese agarrado, voy a repitar, ¿sí? Aquí, 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 porque yo voy a estar votando, quieta, ahora, quiero, la cortas o la corta, como tú quieras, ¿vale? Lo que tú quieras, tú verás, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo será? ¿Qué he hecho? ¿Tienes la parte diferente a la primera? Sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no, sí. Es que, claro, sí, el primer pase, yo estaba votando desde aquí, el segundo, yo estaba desde aquí, entonces, porque la línea, claro, no fue este, fue este. Entonces, cuanta más presión defensiva empezó a haber, el balón pasó de aquí, 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 ¿sí? Pero es que si era barrobar, aunque tenga el balón aquí, yo estoy aquí, córtala, ¿vale? Y yo voy a pasar, pero lo veo, porque cuando yo voy a pasar, paso sin problema, córtala, córtala, pero yo voy a pasar, y lo veo, yo sí, no ha ganado, sigue vivo y mantengo el bote. Entonces, cuando vamos de triple amenaza, en el juego, por toda esta historia que os he contado, hay que votar de esa triple amenaza. ¿Qué quiere decir? Que yo pueda pasar en cualquier momento. Desde aquí y desde aquí, córtala, aquí. Córtala. Pasará. Es un pase, es un pase, es un pase, es un pase, desde aquí, desde aquí, atento, atenta, levantate. Vamos, desde aquí, yo se acaba de pasar aquí, desde aquí, yo tengo el balón y se acaba de pasar allí. Venga, dame la balón. Desde aquí, yo estoy jugando y se acaba de pasar allí. A esa tensión. No domina esa tasa básica, para que haya un pase, ¿qué se necesita? Comunicación visual. Porque si la gano, he perdido la ventaja. Pero aparte de poder pintar el pase y tener el bote vivo, desde aquí... El balón tiene que estar fuera del cuerpo. ¿Por qué crees que tiene que estar fuera del cuerpo? Aparte de por la presión defensiva. Cuanto más lejos, más ángulos. ¿Por qué? ¿Sí ves? Sí, pero más fácil. Está bien, ¿eh? Es esto. Idea, pero más fácil aún. Más rápido. Venga, guarda. Venga. 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 Aquí, eh. Sí, aquí. Desde aquí, los pies. Tengo cuerpo seco. Venga. Desde aquí, para que esté rotando, yo tengo mi cuerpo que estorbe. Primero. Mi palanca es más pequeña. Mi cuerpo que estorbe. Si estoy aquí, venga. No pega a la balón. Venga a la balón. por eso cuando los niños y las niñas votan fuera del cuerpo tienen que entender porque el cuerpo es colgado y tienen que entender que la segunda cosa es que según vayan subiendo de nivel va a haber más presión con lo cual, por lo que más lejos fue más ángulo es un poco la idea de todo eso está muy bien unos ejercicios, cómo desarrollarlo pero para mí es más importante entender las cosas el porqué de las cosas porque no es porque no se le ocurrió ni así pero a veces todo evolucionando y hay que ir anticipándose a lo que va a pasar pero ahora mismo es muy importante entonces ya terminado esto tenemos ok, ya termino con esto en mini básquet se tiene demasiada técnica individual y es un error es un error la técnica individual se entiende como un gesto técnico cerrado así lo hago aquí tiro así cerrado esos niños y niñas de 11 años no van a jugar con esas dimensiones cuando tengan 13 años ese tío que les está enseñando hacer así perfecto el todo no vale porque la canasta va a medir lo mismo porque el balón no va a medir lo mismo porque ellas y ellos su cuerpo no se va a aparecer en nada si vemos ese cambio magistral no sirve porque no van a medir lo mismo no van a tener la misma fuerza no van a tener las mismas palancas en esa edad es más importante desarrollar las habilidades básicas es decir a mi no me importa mucho si hace esto bien a mi no me importa que cambie el balón de mano sin girarlo las habilidades básicas a mi no me importa en el tiro que agarre muy bien el balón que lo agarre muy bien porque muchos jugadores tiran bien y si lo agarres malo se fastidió todo y cuando cambia de la casta pequeña a la grande lo más importante es que agarren bien el balón y que coloquen bien los pies para luego construir ese tiro los jugadores que entrenamos como 9, 10, 11, 12 los tenemos que construir para que contengan 16 pero lo que pasa es que cuando entrenamos a juniors intentamos entrenar y jugar como jugar los equipos de hace 20 el equipo infantil intenta hacer lo que hace el equipo junio así sucesivamente y es lógico porque reproducimos cosas pero si somos prácticos uno debe de ser así tenemos que trabajar para construir a una futura persona jugadora entonces la triple amenaza por ejemplo en mi básquet sería simplemente desarrollar aspectos coordinativos coordinativos todo esto que os explico la base para mi sería esto hace una entrada ¿qué tal? ahora es allí ¿qué tal se lo hace? venga, hace una entrada ¿cuánto se puede usar? nunca vale ya lo han cometido un error básico entra otra vez así normalmente cuando entran porque cuando son pequeñas pequeños eso es muy importante que no lo hagan pero ¿por qué le vamos a entrenar haciendo dos pasos siempre cuando es entrar la luz ¿por qué? porque a mí me han entrenado así pero si me paro a pensar lo que me importa es que sea capaz de entra ¿sí? ¿quién entra? si hay un tapón por ejemplo ¿sí? el taponador está aquí yo te voy a poner tapón hazle nada que tú quieras esa no te sirve claro venga hazle nada que tú quieras venga ¡entra más! ¡pagó tapón! voy a poner tapón ¿eh? así que es bastante pequeño voy a poner tapón invéntate algo si yo estoy por aquí ¿cuánto lo voy a aspirar? venga, dale acá ¡vamos! me has inventado algo pero está útil una cosa tan fácil ¿eh? fácil bota 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 ¿viste? ¿con qué mano tiras? ¿por qué? tira, tira 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 para meterla redonde venga, va y va agotando mira, no no necesito tira 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 un buen taparador un buen taparador si te hace bien, así no te vas a fichar un buen taparador tú, te vas es una tontería como jugar desde el bote el tiro desde el bote el pase desde el bote los tapargadores se basan como hacemos derecha, izquierda izquierda, derecha, izquierda venga 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 ya, apura, apura si yo te metes el bote si yo voy a tirar el bote venga ya 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 Es todo lo contrario que nos han enseñado, porque lo importante es descoordinarnos, donde ser capaz de percibir y tomar las propias decisiones es más importante, porque así estés construyendo un descojador del futuro. Ese jugador del futuro, que si no era de la derecha e izquierda, era un entrado. O no, será listo, no hay nadie, y ahora sí, además cuando hay algo. Pero la primera infancia no es una cadena, es decir, hay que hacer una reflexión profunda para ver qué puedo entrenar yo y aporte a ese jugador cuando crezca. No entrenar un niño de mini como si fuese cadena, porque ni su desarrollo es el mismo, ni sus características motrices ni evolutivas es el mismo. Y no es lo mismo entrenarlo a él, que a ella y a ella. Si dentro del mismo grupo, la clave que envía es la atención individualizada. Por ejemplo, los jugadores son más grandes, se desarrollan mucho más tarde, se expresan mucho más tarde. Tengo miles de ejemplos. Desde Marc Gasol, si va a retirar, no va a liar. Xavi Rey, Juanjo Treguero, André Balvin, Vilerno Gómez, es lo mismo. Empiezan a jugar cuando tienen 25 años. ¿Por qué? Porque es cuando de repente van y cogen confianza en sí mismos. Entonces, depende de quien tenga, tengo que entrenarlo de diferente manera. Y los objetivos tienen que ser diferentes y sus objetivos tienen que ser diferentes. ¿Para qué? Para sacar lo mejor de esa persona. Lo mejor podrá ser, me da igual. Pero yo voy a trabajar para construir esa mejor persona o ese mejor jugador. Y para eso tengo que conocerlo. Y para eso tengo que conocer la etapa evolutiva en la que se hace. ¿Entendéis? Entonces, el mini básquet, cuanto más coordinación, cuanto más equilibrio, cuanto más saltas, cuanto más lanzamiento, aplicado a la luz de esto. Ya no van a hacer ellos después. Si les enseñamos bien, el cambio entre las piernas no va. Pero cuando su cuerpo esté adaptado, pum, porque se estarán coordinados. Por eso los niños que hacen atletismo y básquet, cuando se hacen, como son elevines, infantiles y encadetes, brillan. ¿Por qué? Porque tienen más coordinación. Porque al pasar la casa, a hacerse a todas, tendrán a estar desarrollando esas habilidades. ¿Cuál es? Se lo hace el experimento. Es una generación, un día básquet, un día saletismo. Y ya veréis. Para construir el tiro es lo mismo. Aspectos básicos que le ayuden a ellos, a cuando su cuerpo cierre, poder tirar pie. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Sí, bien. ¡Desayens! Os da gustado. ¡Buenos! ¡Desayens! Bueno, eh... Y yo voy a explicar un poco cómo, ¿y? ¿Cómo? Creo que es muy importante desbloquear la muñeca. Tener todo el juego de la muñeca para pasar, para botar y para tirar. Lo que pasa es que había preparado 30 ejercicios y no tengo tiempo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Esa es una pregunta para los entrenadores. Entonces, cuento mi libro y hasta donde llegue, llegue. O sea, preparo un entrenamiento con unos objetivos y unos contenidos. Y resulta que me vienen cuatro anillos. Me enfado, no sé si es humano, y digo, fuera. Tiro, no sé qué, y cambio a mente de entrenamiento. Es correcto preparar durante una semana tres entrenamientos, una hora y media, que puede ser seis horas de trabajo y en quince minutos tirarlo. Porque si pasa una vez a la semana, durante un mes, cuatro veces, estamos perdiendo tiempo, calidad, no estamos siguiendo la planificación, al carácter, todo, todo lo que teníamos pensado. Tenemos que tener la cantidad de rápidamente, con los mismos objetivos, con los mismos contenidos, intentar cumplirnos con el número de jugadores, con el tiempo. Me he dicho, hay veinte, tengo que parar. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? No lo supéis. Trabajo por estaciones, ¿vale? Venga, vamos, levantamos. En aquella línea del fondo, nos colocamos dos jugadores con dos pelotas. Y detrás, dos más. Aquí, en medio, están tres jugadores, con tres valores. Vamos, ya. Aquí, va rápido, rápido, venga, media pista. ¿Sí? Muy bien. Dos jugadores más allá. Venga, tres jugadores aquí, con valor. ¿Vale? Un valor. ¿Sí? Empezaremos allí. ¿Sí? Dos pilas, por favor. Dos pilas, rápido. ¿Sí? Os tenéis que pasar la pista con el mínimo número de errores. Vos y vengo. ¿Vale? Ya. Cuando acabéis, pasáis al último. ¿Sí? Una rotación simple. Acabo, me paso la pelota y vuelvo. ¿Sí? Vale, muy bien. Aquí, en medio. ¿Ya podéis empezar? Vamos, venga. Ya, ya, ya. Aquí podéis empezar. Hacia adelante. Allá hago una cruz. Delante, detrás, derecha, izquierda. Solo un jugador. Con una mano. La mano derecha. Dos veces. ¿Vale? Y aquí, con una mano, ¿sí? Hacéis esta secuencia. Dos pasadores. Tener dos pasadores. Cogemos. Esta secuencia. ¿Vale? Venga. Vamos. Tener dos pasadores. Lo cogemos. ¿Sí? Venga. Muy bien. Sí. Vamos. La secuencia. Flexionando, no mides el suelo. Muy bien. Venga. Vale. Stop. Stop. ¿Cómo el objetivo? El objetivo. ¿Sí? Es. Aparte de hacer muchas repeticiones. Que debe ser el objetivo principal. Utilitar el tiempo. Si no. Eh. Intentar. Eh. Ayudarles. A la computadora de nubes. ¿Sí? Aquí la idea. Vuelve a hacer. Vamos. Vamos. Muy bien. Ahora ya corrigió. Está mirando arriba. Sigue, sigue. Por favor. Vosotros. Pero también. Venga. Podien los pies. Muy juntos. Os vais a caer. Podien la espalda. Doblada. Te va a coger vuelo de espalda. Muy bien. Entonces el chico corrige. Pon la espalda recta. Y que lo vuelvo. ¡Tan! Se va a caer el suelo. Separa los pies. Separa los pies. Venga. Separa los pies. Espalda recta. Muy bien. Venga. Pústate la pista. Ya. Muy bien. Muy bien. Venga. Vamos. El balón delante. Delante. ¿Vale? Stop. Lo mismo. Lo mismo. Pero. Balón. Por debajo de las piernas. Mínimo de gol es posible. ¿Ves? Para. Mínimo de gol es posible. Ya. Muy bien. Stop. Mínimo de botes posible. ¿Vale? Si cuando las fijamos. ¿Qué hacías? Botaba delante. Ahora. ¿Qué tengo que intentar hacer? Botar delante. Claro. En la dificultad. En la dificultad. Venga. Intentamos. Bueno. También podría ser. Sí. Mira. Muy bien. Sí. ¿Vale? Muy bien. Venga. Sigue. Sigue. Pero no mires el suelo. Mide. Tira el campo. Porque la canasta mejor se mueve. Te decimos. Mira la canasta. No mires el suelo. Venga. Muy bien. Venga. Lo mismo. Por detrás de las piernas. Nombre. Nombre. Víctor. Tú. Tira la pierna. ¿Vale? Pasar la pista en el número de los 8 pusitas. ¿Vale? Venga. Por detrás de la espalda. Vamos. Pues he equivocado. Vamos. Muy bien. Esa es la idea. Venga. Sigue. Por detrás de la espalda. Que no se quede enganchado. Vamos. ¿Alguien tiene en mente ser yuy? ¿Dónde lleva el balón? Delante. ¿Tiene control totalmente del balón en todos los momentos? ¿Sí? ¿No? Hay momentos que el balón los medios pierde. No los pierde. Los medios no controla. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces el entrenamiento de la técnica tiene que ir ligado a la mejora visita. No puedo hacer algo. Uno por cero está muy bien. Pase cero. ¿Sí? Pase uno. Pase dos. ¿No? No. Tiene que ir ligada a la mejora física. ¿Sí? Venga. Solo. Vosotros. Venga. Arca. Dos. De los tres. Venga. ¿Sí? Mana derecha. Solo. Ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Venga. Vamos. Muy bien. Ah. Arca de mano. Venga. Vamos. Venga. Muy bien. Venga. Tú. Vamos. Muy bien. ¿Qué ha hecho ella? Para ir hacia atrás. No de todo bien. Pero no de todo mal. Ahí va hacia atrás. ¿Cómo ha sido? ¿Y eso cómo es? ¿Espaldas totalmente? No. Muy bien. ¿Cómo? Y un poquito como lateral. Totalmente. Un poquito en diagonal. ¿Sí? Tenemos que eliminarlo de los aspectos de espaldas. ¿Sí? Y tenemos que enseñar a... A. 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 Desbloquear, desbloquejar el canel, desbloquejar el canel en todas las direcciones. Provar, intenta hacerlo colocando los dos peos fuera del cerro. Ahora corre la pilota, si la pilota no corre, entonces no corre. Paso bien, desbloquear la pilota, muy bien, muy bien, venga, seguimos allá. Paso acá más, aquí, la secuencia está buena. La misma idea, desbloquear el canel. No movemos los pies, no es por cobra. Venga, no mido terra. Venga. Vamos. Venga. Venga. La idea, señor. Venga. 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 La primera tarea. Ya. La mateixa tarea. Up. Muy bien. I, medio. Masos. Va, som-hi. Vamos. Vamos. Fó completamente a esquemas. No hayan cálida dirección. Només a una madre. Ya. Venga. Los pies fuera. Minim de 8 pies posible. No hayan cálida. Allá. Paré. Paré, paré. Venga. 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 Si. Al final. Inyectiva. Si. Para que rueda la pilota, es cruzar la pilota lateral. 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 Y que la pilota, cuando va lateralmente, está ruedando sobre la mano. Es cruzar el nuevo al medio de la mano. Esta es una idea muy importante para poder jugar, para poder jugar desde la trinta de la samba. Porque, como explicaba el Diego, si yo busco picar la pilota aquí, hay que hacer rueda la pilota lateral. Si. ¿Qué es que estoy contando? ¿Qué es que estoy contando? ¿Qué hago aquí yo? ¿Qué efectos entrenados? Que si mi jugador lo pica a cistella, ¿o no está el problema? ¿O no está el problema? ¿O no está el problema? Muy bien. Que le habéis entrado. ¿Qué pasa en el brazo? ¿Qué pasa? ¿Qué peseo? Cuando tiras... Cuando tiras y fallas... ¿Qué corrección más? ¿Com tal vez que vences? La idatica. La segunda. Podría tirar millón, pero dirás... Aisla... al dios. Pero es que claro, muchas veces el éxito o el fracaso, o aconseguimos sentir o no, siempre el situamos en la parte final. Y a veces la solución está en la parte inicial. A lo mejor aquí no controlas partir, que tienes un problema a la base. Entonces, si yo he de hacer esta pasada, muy bien, rodo la pilota lateralmente, muy bien. ¿Qué más hay de mejorar para poder hacer una buena pasada, una triple amenaza desde luego? ¿Qué he hecho? ¿Cómo? Muy bien. De trasladar lateralmente. ¿O no te has fijado? A los pies. ¿Qué he hecho con los pies? Flexionando y qué ves. Creua. ¿Lo tenías, no? Muy bien. Creua los pies. Creua los pies. ¿Qué normalmente hacemos y enseñamos para qué está pasando? Es muy lento, no? Sí. Ahora, si yo voy allá, corro. Y si voy allá, corro. Y si voy allá, corro. Y si me voy allá, corro. Y si me voy allá, se lo voy allá, lo voy allá. Y lo voy allá. Y si me voy allá, lo voy allá. Y si me voy allá, la segunda. Mira la sextella. Pero la tercera, mira el cava. Y cuarta. Imagina't que talla un. La cinquena. Diferents. 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 jugadores crea dentro y nos dice que acabas de hacer en cada momento y tú allá, que la pasas aquí y tú la pasas allá, con poco creatividad de donde estará así o no duré un lloc, esto, ahora has de entrar a la estrella y imagina, imagina que se ponga la situación real del partido intenta hacerlo con la izquierda a la izquierda, venga, vamos, no cambies de mano, venga, a la izquierda muy bien, quedamos con peus, no completamente a las esquenas, sigue, sigue, venga, muy bien otra cosa que también pasa, pero en un partido, yo estoy a pista y estoy diciendo, a la pista, perdón y estoy diciendo, pasa allá, tira, y los entrenamientos, si queremos realmente ser una buena indicación o ser un entrenador pero yo estoy, como yo digo, los entrenamientos, los jugadores han de ser capaces de hacer cosas sin paradas, si, sin paradas, si, sin paradas, pota más fort, pota más fort, pota más fort, pota más fort, tot això, ho acabamos de hacer sin paradas, corregir sin paradas, vale, si, pero ya tenemos una idea, desbloquejar el canel, una segunda idea, hem de ser capaces de creuar les canes, tot tenen mal dixos, no entrarem en corso. Després, algun parell, dos pilotes, el mateix exercici, va, som-hi, capi, ve, 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 un altre, i no ho intenta, no ho aconsegueix, si matem una errada, si penalitgem molt una errada, aquest entrenador, no tornarà a fallar. En general, molesto, els entrenadors som tots massa negatius, només trobem l'errada, hi ha una errada? I ensenyar els jugadors que han d'aprendre sobre la errada. Bé, sense pilotes, sense pilotes, ràpid, per seure. Bé, sí? Per exemple, una de les coses que també a mi m'interessa és fer situacions contextualitzades, vull dir, al final, sí? Tu què vols posar, la pilota poste baix? Bé, molt bé. Anem a treballar, que deia el sis, passa-li a la pilota. Quan tu votis i li passis a la mà dreta, et canvies la mà que tu li passes, la pilota a l'altra. Vale? Sí. Venga, goto, passa-li a una. Molt bé. Ara, la idea és passar el poste alt. Passa-li tu a la pilota. Vés al poste alt, ves? Passa-li. Molt bé. Cambiant la pilota dama, som-hi. No, la pilota aquí és que tenia que estallar. Vale? Però no passa res. I pasas tu. Vale? Venga, ja. Ella, aquí, sempre a dos pilotes. Venga, va. Molt bé. No passa res, passa-li tu. Molt bé. Venga, sobis. Venga. Abos. Ara sobis. Stop. Vale. Difícil. Clar. Molt bé. Eh? Sí, mira. Tu li passes a ella, que té la pilota. Sí, mira, te la torno. Després veis aquí, que pasas. Eh? Vale, molt bé. Que nos defensa tot correcta. Tu estàs pasant-li la pilota? Sí, no. Sí. Porqué? Porque hay un defensor. Sí? Millora la idea de la pasada. Tu estàs pasant-li la pilota? No. Porqué? No, ella, la posa així. No, ella no, pula así. No, haz así. Y de de... ara haces així. Y de 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 tres. Haz así. Després, aún así. Ara, haces así. Pero, no has... Vale? Y tú, ¿tos ves pasada la pilota? No. porque es muy bien, pero un componente táctico, estás pasando desde el total de la pilota, aquí, aquí mejor, una buena marca por debajo del tiro llibre, una buena marca, que quiere decir que todas las pasadas buenas son por debajo del tiro llibre, porque si es el jugador de baixa menos, seguramente hay de pasar, y seguramente no hay de pasar, que la revi, avió, el jugador de más cursos, la pilota, y ya estará, posiblemente no, y allá las pasadas de la pilota, muerde, está, 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 está desplazado. Pues aquí es una otra ejercicia que podemos utilizar, venga, rápido, vamos a una vez, ha quedado muy fácil, un pilota, sí, sep, 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 eh, sí, vale, pilota a la derecha, una pilota a la derecha, tú a la derecha, también, a la derecha, sí, 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 sí. Sí, sobrebot, Cartagos, sí, 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 plaños, sí, fá i charla de la derecha, así sobrebot, famburgir, comienza. Muy bien, me la garcía, vamos a la derecha, ya, muy bien, me la garcía en pilota para pasar. Venga, vamos, no pasadas mas Venga vamos. Agafis la pilota, finalización sin agafar la pilota. Venga vamos. Muy bien. Si haces así, ahora paseo. Si haces así, finalizamos. Vale, venga va. Muy bien, perfecto. Muy bien, venga. Muy bien. Muy bien, perfecto. No haces nada? Tria. Vale. Tenim tres. Tenim así, me la pasas. Cuando me la pasas, continúa la acción. Es igual que estigui allà, porque en los partidos hay más jugadores a la pista. No siempre hay entrenamiento. Hay un component de seguridad. Si pot, hay riesgo del físico, elimineu la ejercicia. Pero puedes esquivar después de la pasada? Sí. No, pasa por aquí. Vale. Així me la pasas. Així finalizas. Si toco, em toco el maluc, has de seguir votant i jugar un bot i finalizas. Vale. Vale. Va, somit. Muy bien. Perfecto. No pasa por mí. Venga, somit. Muy bien. Pues tirar, tirar. Venga, va, somit. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sense agafar el culo mateix, sense agafar el pas sovita. Lo mateix, sense agafar el suco de la zona. Muy bien. Així, fem lo mateix. Si yo soy del tal falso. Si yo soy del tal falso. El que guanyan la distancia. Pero, al final, yo que soy del tal falso. Si botas, botas aquí. Te la trec. En el que has de fer és... I, amb el gest tècnic, de posar la pilota al mig. Perquè botant la pilota al mig. Si això, el B, un ID, per exemple. És un bon exemple per als dos jugadors. Perquè ho és. Vale? I l'últim exercici. Això és una expressió normal. Això és normal tots els jugadors. Tots. Tots. Cadets. Juniors. Seniors. Una penetració. Una i una. Està bé passant-la. Té un culo ballar. Però el culo cal. Poden haver-hi. Poden haver-hi. Un pari. Dos. Dos. Y tú aquí. Fins la pilota. Dos de baix. Rápido. Dragantona. Ya. Venga. Vamos. Si. 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 un poco de tensión y a la vez criminal, a perder las decisiones, con más, y pico un aquí porque puede ayudar a este jugador triple, sí, puede ayudar, en la situación que yo viviría, pero puede ayudar, puede haber aquí una ayuda del vivo, sí, pasaría aquí a votar, puede ayudar a un jugador exterior, puede encararse la segunda ayuda, sí, y a Sanfrera, y pensar una que va, no hubiese un jugador de 13 años, que va a ser, ¿no?, profesión, señor, y le hemos de pensar desde el premín y, ¿quién es el camino?, ¿no?, de la pedra, pero también pensemos, ¿cómo es triunfa?, ¿qué pasa a la categoría?, ¿qué pasa a mí?, ¿qué pasa a un señor y una masculinidad copa?, ¿dónde ha salido a la catalana?, ¿y a un copa a Cataluña Fomani?, ¿no pasan las veces estas cosas que hace bien?, ¿tampoco?, y trabajemos a nuestro jugador para que superen, So遠less, como tengan las que trabajamos, las al final si alla cien Конечно como soy, creo que es importante una mica, eventualizar las cosas e integrarlas a la búsqueda formal Hola, ¿cómo se va? todos queráis, nos vemos en la sala de técnicos en 10 minutos, Diego por si hay algunas preguntas muchas gracias a todos los chavales